Una pareja de esposos se encuentra destrozada luego de perder a su bebé recién nacida en un accidente en motocicleta en la vía que comunica a Pueblo Bello con el sector Quitafrío. Según se conoció de manera preliminar, el padre de la menor de edad perdió el control de la motocicleta al parecer por fallas mecánica. Debido al fuerte impacto, la bebé murió casi de manera instantánea y sus padres sufriendo politraumatismos, por lo que fueron conducidos a una clínica de Valledupar donde permanecen en delicado estado de salud.